Pop latino, latin pop, tropipop. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora estés viendo y o escuchando esto, mi nombre es Diana Peceros y esto es Renovando Género. Renovando Géneros. DJ Diana Peceros. La música está en el aire, y sí, lo voy a decir un montón de veces. Nuestros ritmos latinos, nuestra cultura, esa vibra que tiene toda la música popular latina, llega. Y uno de los géneros de los que voy a hablar hoy día es del pop latino, el tropipop. El latin pop, en realidad, lo que nosotros conocemos como el latin pop. ¿Cómo nace el latin pop? El latin pop es una influencia del pop latino. Sí, sé que suena súper raro, pero son cosas distintas. Y en realidad se llama tropipop, solo que nos hemos acostumbrado a llamarlo latin pop. Definir el pop latino es algo bastante complicado, pero podríamos decir que son todos aquellos sonidos influenciados por esas raíces latinas que tenemos. Y obviamente cantada por hispanohablantes. Ahora, nace más o menos en los 60, 70, con la balada pop que también recibió influencia del bolero y mucho más adelante salen ritmos como el vallenato, la salsa, el latin pop, el reggaeton. E incluso lo que conocemos ahora como una especie de pop urbano. Son muchos los artistas del latin pop que podríamos nombrar. Por ejemplo, Shakira, Paulina Rubio, Chayanne, Luis Fonsi, Juanes... Pero si hay alguien a quien se debe destacar muchísimo, muchísimo, es a Gloria Estefan. De mi tierra bella, de mi tierra santa... Como digo, definir el pop latino en una sola palabra es bastante complicado. Si bien es cierto, son básicamente hispanoamericanos los que cantan pop latino, también están artistas de otros países que lo intentaron, como es el caso de Neil Furtado... Tú, que pierdes el control... O Cristina Aguilera. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no... Dado que en el pop latino se puede incluir al pop rock, al urban pop, al latin pop... Y en este caso, de lo que vamos a hablar hoy día, porque no me voy a extender en el pop latino, porque no me alcanzaría todo el video... Que es el tropipop. Ahora, ¿qué es el tropipop? O bueno, también llamado latin pop, para no hacerlo tan larga. Es un género que nace en Colombia y uno de sus representantes, o el principal representante, el pionero, es Carlos Vives. El tropipop tiene muchas mezclas de sonidos, el vallenato, el merengue, o incluso un poco de la cumbia, mezclados con el pop rock. Nace básicamente a fines de los 90s y explota realmente en los 2000. El álbum clásicos de la provincia de Carlos Vives es como el pionero, o el que va dando los toques a ya la generación del tropipop. Pero en lo personal considero que la primera canción, tropipop, por así decirlo, es la que tiene Carlos Vives en el álbum, La Tierra del Olvido, y la canción también, La Tierra del Olvido. Ya en 1998, Carlos Vives saca El Amor de Mi Tierra, y a partir de ahí empieza toda una generación de tropipop. En cuanto a grupos, si hay un grupo que definitivamente tenemos que destacar, es a Bacilos. Jorge Villamizar, junto a su grupo Bacilos, sacó el primer álbum, llamado también Bacilos, donde impera el género del tropipop, con canciones conocidas como Bésela Ya, o Cuestión de Madera. Si bien el tropipop tiene origen colombiano, alguien a quien debo destacar es a Handy Feliz, que es un artista dominicano que formó parte del grupo Chichi Peralta y Son Familia, y sacó una canción a finales de los 90s llamada Procura. Procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Más adelante, como solista, sacaría una canción llamada Hasta Que Lo Pierde. Despertarás, y será muy tarde para recobrar todo lo que dejaste. Ya para el 2004, 2005, 2006, 2007, el tropipop, Latin Pop, nos empezó a bombardear de forma alucinante en bares, discotecas y radios, con cantantes conocidos como Mauricio Palo de Agua, Fonseca, grupos como Bacanos, que tienen origen venezolano, Incluso españoles, o bueno, un español, como es el caso de Dani Uveda. La panameña Erika Ender. Entre muchos, muchos otros. Sí, ya no con los colombianos, necesito decirlo. Gerao, por ejemplo. Bonka. O incluso Lucas Arnau. Ese es el problema que me tienes asustado. El tropipop fue perdiendo acogida, como es normal con todos los géneros populares, y en realidad perdió una gran acogida, debido al boom del reggaetón. Tenemos algunas canciones igual de Latin Pop que se mantienen, y algunos artistas que mantienen esa esencia del género, como por ejemplo, Guzzi. Estaba pensando en ti rompiéndome la cabeza. Don y Caballero. Como gritonita para Superman, como el bloque de búsqueda fue para acabar, como Donald Trump, para un ilegal... Chino y Nacho. Quien dice que no pueden dos personas quererse siendo tan diferentes. Entre otros. ¿Y cómo se tomó el Latin Pop en nuestro país? ¿Cómo es que en Perú llegó a ser tan fuerte? Bueno, si bien ya Bacilos, Carlos Vives o Mauricio Palo de Agua estaban sonando fuerte, fue con la llegada de la radio Vive FM que el Latin Pop, Tropipop, explotó al máximo. Esta radio, que nace en el 2004 y se convierte prácticamente en una de las radios más escuchadas, creo que muchos millennials tienen un antes y un después de esta emisora que priorizaba el Latin Pop, pero también tocaba otro tipo de géneros, y ha durado hasta el año 2015, donde hizo una pausa y actualmente se encuentra a través de Radio Digital y su aplicativo. Si bien no fue una radio, fue una fuente importante en el mundo del Latin Pop, quiero destacar a la página, creo que necesito destacar, a la página QuieroLatinPop.com, en esa época, .com, que traía todo el tema del Latin, no solo comercial, también nos empezó a informar sobre el Latin no comercial. Fue una página súper útil para todos los amantes del Latin. Creo que muchos saben, yo soy súper fanática del Tropipop, Latin Pop, o como le quieran llamar. Bueno, en realidad se llama Tropipop. Y aún los puedes encontrar en Facebook e Instagram, paréntesis, no me están haciendo... Estoy haciendo publicidad gratis. Bueno, ya. Y en cuanto a los artistas peruanos, también hubo varios que destacaron en el género del Tropipop. Hay una banda o grupo musical peruano que destacó o que inició o se inició en el Tropipop, se sumó al Tropipop que estaba en Boom, que fue en el 2007, el grupo musical Hoja de Parra con su álbum Lo que llevo dentro. Conozco tu sonrisa cuando cambias la verdad Conozco las escenas que te hacen suspirar No quiero hacer otra canción de amor Solo sería una más de un millón Ahora otros representantes del género Acá en el Perú, pues hay varios. Están Charlie Nanny Todos tus besos Tu risa suave Todo tu aliento Tu amor salvaje Josué Díaz Y es tu corazón Que me da calor Que agotiva Tú lo sabes, baby Tú lo sabes Cómo le hacen Para tener mi corazón Idéntico Busco una chica Que me alegre las mañanas Y, por supuesto, Ana Karina Y hacemos la cosa que nos gusta Lo que nos dé la cara Como ya lo estoy diciendo, el Tropipop es mi género favorito para el momento de las fiestas Y, bueno, a pesar de que el reggaetón suena básicamente igual, nunca se pierde Una que otra canción de Latin Pop tiene que entrar Y por lo mismo, quiero recomendarles siete canciones ¿Por qué siete canciones? Porque son siete días de la semana Así que creo que he decidido recomendar por eso siete canciones de Latin Pop slash Tropipop que considero deberían escuchar si es que no las conocen ya Mi primera recomendación es Usted me encanta de Majua La segunda recomendación que les voy a dar es Es mentira de Mané de la Parra Es mentira Me lo han dicho de tus ojos que tú ya me olvidaste que todo lo borraste La tercera el grupo Caibo venezolano y su canción más conocida ella fue que es súper bonita La cuarta canción que es de Fonseca se llama Me veo y te veo que es una canción que canta Fonseca junto con Alex Campos La quinta se llama Con esos ojitos que yo creo que ya tiene toques de reggaetón de Rafi Flores Y voy a recomendarles dos canciones de dos artistas peruanos La primera que es una canción más o menos antigua de Charlie Nanny que se llama La búsqueda La canción número 7 que les voy a recomendar es Dame tu cariño de Ana Karina con Guzi que acaba de salir literal este mes y está muy bonita y tiene muchísimos muchísimos ritmos de tropipop Finalmente mis últimas recomendaciones que no tienen nada que ver pero necesito decirlo es uno es mi mix de retro latin pop que está en Spotify me encuentran me encuentran como DJ Diana Peceros tengo que hacerme cherry aunque sea un poquito me encuentran como DJ Diana Peceros y también lo pueden encontrar en YouTube Music en Apple Music en Deezer en Claro Música dependiendo de lo que estén usando es un mix de retro latin literal está súper chévere según yo y si les gusta el latin no comercial también pueden encontrar uno que está en este caso en SoundCloud y también lo encuentran como DJ Diana Peceros si llegaron hasta el final pues gracias por todo la próxima semana voy a sacar un nuevo episodio de este video podcast porque en realidad ya se volvió un video podcast mi nombre es Diana Peceros y esto fue Renovanos Géneros Renovanos Géneros DJ Diana Peceros Renovanos Géneros